El gobierno del Centro de Participación Activa de Mayores de Linares, con una trayectoria amplia y además magnífica por el buen trabajo que cada día hacen a sus profesionales, a sus directoras. Y para nosotros es hoy una gran satisfacción Estación Activa de Mayores, donde hemos realizado algunas obras de mejora. Vamos a trabajar ahora con ellos y vamos a analizar también los temas que tenemos pendientes, todo lo que tiene que ver con los programas de autonomía personal, como son los talleres y todos los trabajos que se vienen haciendo en el centro. Porque este centro, que es uno de los mejores que tenemos en nuestra comunidad desde el punto de vista de actividades y de solera, por decirlo de alguna manera, tiene mucho que ver con las personas que lo están llevando y con las personas como las personas mayores activas que hay. Hay ya unas necesidades que nos las demandaron y bueno, ágilmente hay una sala amplia donde toda la parte de la solería, el revestimiento y temas de humedad se han resuelto, temas de climatización, iluminación. Por lo tanto, mejor, más confortable, más calidad y creo que de una manera muy satisfactoria porque es un centro muy amplio, pero yo creo que con esas mejoras, de una manera muy importante, se cubren las necesidades. Gracias.